Sintió la traición Es el Shakti con todo el poder Es el Shakti con todo el poder Es el Shakti con todo el poder Nadie puede vencer El poder del Shakti El poder del Shakti El poder del Shakti El poder del Shakti Se creció así mismo El sendero recorrió Al final del camino La luz se encontró La bella diosa A él recibió Un hombre suelta frente Lo coronó Es el Shakti con todo el poder La energía de su ser Es el Shakti con todo el poder La fuerza del saber Es el Shakti con todo el poder Y no eres de vencer Es el Shakti con todo el poder Porque nadie puede vencer El poder del Shakti El poder del Shakti El poder del Shakti The power of the Shakti ¡Ven por el del Shakti! ¡Asa! ¡Ya! Fuiste la región de toda maldad Ahora vivirá por la eternidad La fuerza del alma habita en él El tirano pervenso sabrá detener Es el Shakti con todo el poder La guía de su ser Es el Shakti con todo el poder La fuerza del sabre Es el Shakti con todo el poder Su vida hará estremecer Es el Shakti con todo el poder Nadie puede vencer ¡Ah! El poder del Shakti ¡Oh! ¡Ah! El poder del Shakti ¡Oh! El poder del Shakti ¡The power of the Shakti! El poder del Shakti ¡Asa! ¡Ya! Es un salvador El poder del Shakti ¡Oh! ¡Ah! El poder del Shakti ¡O! ¡A! El poder del Shakti ¡Oh! ¡Ah! El poder del Shakti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!